Música Son las 9 de la mañana y seguramente te estarás preguntando por qué XQ estamos en McDonald's Estando en México, bro El año pasado buscamos los mejores tacos del mundo y hoy no Vamos a probar toda la carta de McDonald's ya que cada país tiene un distinto menú No haría este vídeo en mi ciudad pero como vi a Luisito Comunica que lo ha hecho en Arabia, en Tokio, en la luna, en absolutamente todos los sitios Obviamente, obvio, es su serie, con lo cual si queréis ver el resto de los vídeos va a ser más interesante que veáis a Luisito Comunica Ya de primeras podemos ver la cantidad de desayunos que hay de izquierda a derecha, o sea, la mayoría de estos no están en España Entonces vamos a probar absolutamente todo McTrio burrito mexicana, macbollete, hot cake con salchicha, desayuno especial mexicano, desayuno de luz, desayuno especial Llevo cuatro días sin comer, pero en un principio tenías el chile jalapeño para poder agarrarlo tal cual, tal que así Esa parte de ahí ¿Te gustaría un portagazo? Nada, qué pasa Así Está bonito, ¿eh? ¡Hala! Estilo catedral bastante fresco Parece mi cumpleaños Vamos a empezar por lo más típico que es esto de aquí El macburrito Vamos a ver qué tan rico se mueve La presentación bastante fresca A ver Parece que lleva salchicha, tortilla de Gijón Y está bastante, o sea, tiene un sabor bueno, desayuno, me gusta Vamos a ver cuánto pica Lo guay de esto es venir con un mexicano Pero sí que es cierto que encontrar un mexicano que quiera venir conmigo a grabar a las nueve de la mañana es complicado A ver Creo que se te ha tirado Sí, te ha picado A ver Continuamos con el mashashisha Macmuffin Bacon, queso y tortilla Y lo que viene a ser frijoles, aparentemente Frijoles así Está de fructas esta hamburguesa La tortilla viene incorporada con una especie de cebolla, pimientos y tal Y le da un toquecillo porque a mí me flipa ¡Oh, no! Es chiquitín ¿Este qué es? Pan con pan ¿Es pan con pan? Pasamos al siguiente Este de aquí que pone macmuffin salchicha con huevo Exactamente está en España A ver qué tan rico lo hacen en México ¿Sabes qué pasa? Que absolutamente todo lo que pruebo en México parece que pica Estoy sintiendo el verdadero terror, te lo juro, eh Mira todo lo que queda Para hidratarnos tenemos por aquí un zumito de manzana Y otro siempre operativo Vamos a probar el de naranja Para que todas las vitaminas se queden ahí almacenadas Hay un truco que es para que no se escuche No lo hagas Una de las curiosidades del Papa Hans Brown es que lo probé en Londres Y dirás, ¿eso es curioso? No, pero me apetecía contarlo A ver Bueno, esto es Jesucristo Esto está buenísimo Próbalo Se mueve rico Y empezamos ya con las cajas sorpresa ¿Qué tenemos en la primera caja sorpresa? ¡Pim! Breakfast Tenemos lo mismo de pan con queso Esto no sé si hay en España Pero me apetecía probarlo A ver No me lo esperaba Pero está muy bueno, eh Siguiente caja sorpresa ¡Pum! Lo mismo de antes que son El acompañante que esto para mí De desayuno me parece espectacular Le echan una especie de condimento Que le da un toque picante Pero muy poco Esto de aquí es Pura proteína Vamos a craftear el montadito definitivo Vamos a poner en la parte de abajo esto En la cobertura Ojo, eh Escúchame Esto es de nada por la receta Y la chalchiche A ver cómo está esto Llevamos un total de 1400 calorías Ingeridas yo Me la acabo de inventar Siguiente caja sorpresa ¿Qué crees que hay aquí dentro? Huevo Lo mismo de antes Pero en otro plato Pero el huevo tiene algo diferente Es verdad Pimiento rojo O sea, verde Y tomate Si no me equivoco A ver Yo creo que por ahora el desayuno El que yo me pediría Es este de aquí O este de aquí Por ahora Era admitir Que el desayuno mexicano Apalea totalmente a la española Pasamos al siguiente ¿Qué tenemos en el siguiente? Tenemos el Big Especial Clompleto Lo mismo Siguiente ¿Estás preparado? ¡Pum! Una tortita Con un trozo de carne Un McTaco De esto Y automáticamente me voy al baño Que creo que está por ese lado Vamos a separar la salchicha Porque la salchicha Sí que es cierto que me siento Un poco mal por las mañanas Esto Sinceramente Tiene muy buena pinta Venimos por aquí Sirople Sirople Que nos lo hacemos ¡Uuuuh! Delicia gastronómica Todo lo necesario En nuestro McDesayuno Para nuestra McVida Y para luego soltarlo Por el McPatter Además Me estoy fijando que está Esponjosito Y esto es un detalle Que me gusta Me gusta Para que se me empiece a atascar Un poco en el Esofo Creo que no voy a volver a comer En cuatro días Te lo juro ¡No! El Papa Havrum Papa Havrum ¡Aaah! Nos van a echar Y todavía me queda Al final del vídeo Vamos al último Que aparentemente Veo que tiene un poco de huevo ¡Uf! El Deluxe Claro, aquí tenemos unas categorías Desde menos A más Este es duro, eh El verdadero desayuno De los campeones No sé yo si Michael Fell Se habrá tomado muchos desayunos De estos, eh Tenemos typical Bacon Mexican Vamos a ver que tal está Pasamos al Hot Pocket Este que tiene muy buena pinta Parece que tiene así como Un recubrimiento Esto no lo he probado en mi vida ¡Uuuuh! ¿Qué es esto? ¡Está bueno! Creo que lleva queso y piña Pero esto está buenísimo Una de las curiosidades Que tiene el desayuno mexicano Es desayuno Es decir Se ofrece hasta las 10 y media Y por eso hemos tenido que venir temprano Y pasamos al boss final Este de aquí ¡Pum! Un Charizard, te imaginas Parece como una especie de hojaldre Pero no es hojaldre No me gusta nada Me ha recordado una cosa casi de mi madre Y no me gusta Han pasado ya unas horas Y son las 3 y 4 Y para esta vez Hemos llamado a un crítico Especial Gastronómico Súper increíble mexicano Que lo tengo ¡Por allá! ¡Qué pedo, amigo! ¡Qué pedo, güey! Contamos con su ayuda Porque obviamente Él es mexicano Yo soy español Medianamente andorrano Y vamos a contar No, mi mamá es de África Vamos a ver que tan ricas las cosas Que tienen ahora Jale rico Podría ponerlo ahí, ¿eh? Que Ronald McDonald's Tiene mascarilla Es un detalle bastante Cosas distintas que tenéis Aquí venden tacos Tacos de hamburguesa ¿Ayer no venden burritos? No Aquí sí ¿En serio? Por lo que estoy viendo McTrio No me suena para nada Bueno, McTrio es el Big Mac, ¿no? Amaneo Ranch Y las otras 3 Creo que no es tal Clubhouse Creo que es la Stickhouse Parecía en la de España Luego creo que tiene una curiosidad Y es que el McFlurry Te lo puedes pedir con frijoles Y con sirope de jalapeño Con tocino también Sí ¿Cómo se llaman? ¿Las mezcladitas? ¿O cómo lo llamáis aquí? Malteadas La mezcladita es otra cosa Una cajita feliz ¿Qué bonito tiene? Este Exactamente Ha costado 701 pesos Todo esto Que hemos intentado variar un poco De las cosas que no he conocido Gracias ¿Esto qué es? Esto es McQueso Esto es fantástico Esto no existe Vamos a separar Lo que viene a ser La parte del McFlurry Que es totalmente distinto Esto generalmente en España Viene tapado Pero este tiene una pinta Lo cual es que se nos va a derretir Pero bueno Ya podemos comer rápido Empezamos con la cajita feliz Cajita feliz Tenemos Un cubrebocas Una hamburguesa Luego tenemos también Lo que viene a ser Un yogur de fresa Con su respectiva cuchara Bro esto Bro me parece Muy cuqui Que vengan las patatillas Parece que se van a romper Vamos a empezar probando Que tan rica Esta La hamburguesa Con queso Hamburguesa sencilla No tiene queso Muy buena eh El pan Viene directamente De Alemania La carne Viene directamente De una vaca La 169 De un rancho Esta buena Vamos a empezar Con la primera Con la de Signature Buuuu Esta se ve De otra manera Tiene por ahí arriba El tocino Parece que tiene cebolla Una hamburguesa Dos hamburguesas Y uuuuuh Cebollita papi Es que pone una mordida ejemplar Esto esta boniño Sin agua esto no empieza a pasar por allá Pasamos a la siguiente Que no se si tiene algo marcado Como la ves Es la misma Es un pan Ah no es distinta Si tiene Tiene cebolla Tenemos Queso esta Queso Badón Dos hamburguesas Me ha gustado mas esta Notas sobre 10 9 9 Pero como vas a dar un 9 A esto 8 Como le vas a dar un 8 7 Esto no es un 7 Esto es un 6 raspado Pasamos a la siguiente Esta de aqui Que tampoco Vale creo que esta es la clubhouse Porque esta marcada Uuuu Esta se ve bastante exquisita Buuuu Nada Esto parece como la salsa De las milis De la salsa Del lux Ajuu Yo creo que es igual Que la Big Mac ¿Qué hay del crítico? Ahí tienes tu cámara Esta es mas buena Que esta Pasamos a la ultima Espero que esta sea la de habanero Esta que se ve un poco mas distinta Bueno se ve parecido a la anterior Se ve muy bien Esto aparentemente Espero que sea lo que pique Esta es la habanero Esta es la habanero Esta buena Esta muy rica No pica excesivamente loco Pero esta buena Tiene un picorcillo Un rebustillo bastante fresco Patatas deluxe De toda la vida La única diferencia Es que vienen En este recipiente Exactamente que es la malteada La malteada Es nieve Con leche Y licuada Malteada De chocolate Le puedes echar Este producto Échale queso Si me cago en Buah esta buenisimo Osea estamos hablando de que es azucar puro Pero esta buenisimo Pero te cagas o no Esta buenisimo Y vamos a pasar al McFlurry Porque es que mira como esta ya esta derretidisimo Cucharadita generosa por la parte de arriba superior Que tiene condimento Oreo Igual También te digo que aquí le echan como dos o tres raciones Si en España te hubieran echado este cuarto de aquí Eso si en España La única diferencia es que podemos echarle sirope Le quiero hacer como dijiste tu Cucharadita despampanante Con varios trocitos de Oreo Y una cuchara amarilla Uff Gourmet eh Riquísimo La gente no sabe de los videos de ByVirus Bloqueador de grasas Y bloqueador de hidratos De... Y bloqueador de grasas Y bloqueador de grasas Y bloqueador de grasas